¿Qué es los menores de edad que adquieren obligaciones tributarias? Pueden leer respecto a esa figura en el artículo 1.2.1.18 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016, aquí vamos a buscarlo, 1.2.1.18, a ver si lo apunté bien, 1.2.1.18, entonces más por acá, toca volverme, a ver. Entonces buscamos con la palabra, a veces se me olvida apuntar algún numerito especial, usufructo, es 1.2.1.1.8, si no hay problema de equivocarse con un numerito, entonces es 1.2.1.1.8, y dice, usufructo legal, las rentas originadas en el usufructo legal de los padres de familia se grabarán en cabeza de quien ejerza la patria potestad, igual tratamiento se aplicará respecto de las ganancias ocasionales de los hijos menores cuando no haya renuncia del usufructo legal, la renuncia del usufructo legal para los efectos fiscales solo será válida cuando se haga por escritura pública y no producirá efectos sino a partir del año grabable en que se otorguen instrumentos respectivos según lo expresado en este por el renunciante, entonces aunque algunos padres le coloquen bienes a nombre de los hijos o ciertos ingresos que como si fueran de los hijos, mientras no haya renuncia del usufructo, esos ingresos y esos bienes los va a tener que declarar el padre, pero las familias ya aprendieron sobre eso y cuando quieren que sea el hijo el que declare patrimonialmente esos bienes que están colocando a nombre de él o que sea el hijo el que lleve a las declaraciones tributarias esos ingresos que están colocando a nombre de él, pues entonces los padres tienen que hacer un documento, una escritura pública que se llama renuncia del usufructo y desde ese momento entonces ese menor de edad puede estar ya entonces siendo el que tiene que declarar los patrimonios que figuran a nombre de ese menor de edad o el que tiene que declarar los ingresos que están generándose con esos patrimonios que le están colocando a nombre de menor de edad. Si ya se hizo esa renuncia del usufructo, entonces al menor de edad ya le puede competir la obligación de quedar obligado a declarar renta si la cantidad de patrimonio que tiene a nombre de él es grande o si los ingresos que se están generando a nombre de él son grandes, ya le nace esa obligación de responder por tributos nacionales y en consecuencia al menor de edad también se le puede tener la obligación de estarle abriendo el RUD si ya los padres hicieron lo que se llama la renuncia del usufructo legal y ese menor de edad entonces pues se va a tener que inscribir en el RUD listo con todos los pasos que se le piden a las personas naturales porque los menores de edad son personas naturales y va a tener que, si es un menor de edad que obviamente no tiene facultad para firmar las declaraciones tributarias pues va a tener que tener a alguien que firme como representante del menor de edad y entonces en la página 3 del RUD de ese menor de edad pues van a figurar los padres o alguien apoderado legal que le va a estar firmando las declaraciones tributarias y por acá encontré en otro, en un documento de otro portal encontré algunas instrucciones que en el pasado la DIAN ha dado para el registro de los menores de edad, dicen menores de edad pueden inscribirse en el RUD y dice que la DIAN les pediría al momento del registro, en el RUD de ese menor de edad les pediría el registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad, el documento de identidad representante legal que ejerce la patria potesta y en los casos en que la representación sea de persona diferente a los padres del menor se requerirá el documento que asigne esa representación esto incluso no lo dicen estos artículos que hablé hace un rato acerca que son los artículos que regulan los procesos de inscripción, actualización y cancelación del RUD los artículos 1.6.1.2.1 hasta el 1.6.1.2.31 por ahí no encontré de que se pida ese registro civil, pero pues parece que la DIAN ha sacado esas instrucciones adicionales de que en ese registro del menor de edad, pues obviamente si no tiene toda tarjeta antigua habría que registrarlo es con el registro civil y tener los datos de alguien que le va a firmar como representante la DIAN ha sacado de 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 la DIAN ha